Oh, que él me besara con los besos de su boca, mejor que el vino es tu amor. Cantares 1, 1 y 2. Los que no saben que en la Biblia hay de todo, la Biblia no oculta nada. El libro de los cantares es un libro de amor, donde se habla de la relación que hay entre un hombre y una mujer. Una mujer y un hombre. Entonces, este es un verso muy lindo que no necesita más explicación. La ponemos hoy porque siempre que tenemos algún tipo de programa, las reflexiones las sacamos de la palabra de Dios. Eso está en Cantares, así que lo importante es el anhelo que tiene una mujer, de que él lo besara con besos de su boca. De eso vamos a estar hablando esta noche, de cómo funciona un hombre y cómo hace una relación mucho más armoniosa. Y el set aquí se está llenando porque esta gente no son fáciles. Así que vamos a unas recomendaciones. Cuando regresemos, empezamos con el contenido de A Tu Salud con su doctora José Ania Matos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!